México celebra una Jornada Nacional de Protestas. En México ha sido testigo de numerosas acciones en el marco de la Jornada Nacional de Protesta por los desaparecidos en Iguala. En algunas de ellas, como en la de Ciudad de México, se han producido enfrentamientos entre manifestantes y la policía. Para este jueves se han convocado decenas de acciones de protesta en México por los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, a las que se sumaron otras tantas en todo el mundo. Más de 30 ciudades mexicanas participan en las movilizaciones. No obstante, las más grandes se desarrollan por la tarde en la Ciudad de México y también en el estado de Guerrero, donde tuvo lugar el crimen. En la capital mexicana se convocaron tres marchas que tienen inicio en lugares diferentes, todas encabezadas por caravanas organizadas por los padres de los desaparecidos. Las caravanas estuvieron recorriendo el país durante el transcurso de la última semana y se unen en el Zócalo. Por la tarde en algunas partes de la Ciudad de México se han registrado enfrentamientos entre encapuchados y policías. Se informa que las protestas transcurrieron de manera pacífica a primeras horas, pero, posteriormente, varios grupos de manifestantes empezaron lanzar palos, piedras y cócteles Molotov contra los agentes. Los manifestantes han bloqueado algunas avenidas. La policía antidisturbiosa ha reprimido la protesta por los 43 estudiantes desaparecidos cerca del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. Los agentes bloquearon la entrada al aeródromo para impedir a los manifestantes indignados irrumpir dentro de la instalación, según Telesur. Como resultado de esta protesta han sido detenidos al menos 13 manifestantes. Actualidad y Noticias del Mundo.